¡Suscríbete al canal! Muy hermosa, pero me estoy guardando para Francis. Por eso te traje esta lata. Yo prefiero no golpear a una mujer. Por favor, le... Quise decir... ¿Por eso la traje a ella? Ah, no. Tú termina de tuitear. En un momento te atendemos, ¿sí? ¿Listo? Hashtaguealo. Ataca, tigre. Ay, pobre de aquel que la presione para cojérsela sin hablarle bonito. ¡Oye! ¡Sube! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!